Montonero, arequipeño Ahora que acabo la guerra Ahora que acabo la guerra Guardo tu viejo uniforme Galonado con heridas Galonado con heridas Montonero, arequipeño Has luchado en cien combates Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Recio Cholo, arequipeño Orgulloso como el Misti Orgulloso como el Misti Bonachón con tu campiña Querendón como ninguno Querendón como ninguno Querendón como ninguno Modonero, arequipeño Has luchado en cien combates Has luchado en cien combates Solo picante Solo picantero Dale, dale, dale un besito A tu encantadora Reprenda Y brinda con arrogancia Y brinda con arrogancia Con tu preciosa morena Con tu preciosa morena Y brinda con arrogancia Con tu preciosa morena Sí, cierto, cierto será Gracias por ver el video